Hola hola chicos y chicas sean todos bienvenidos a su canal y pues les doy las gracias por hacerle click a este video y en esta ocasión vamos a hacer unas chiqui uñas, ya ven que no me gusta hacer chiqui uñas, las vamos a hacer así muy rosaditas, muy juveniles, muy tiernas y bueno como ven en el primer dedito yo estoy poniendo el maquillaje que es el natural de la marca NA y aquí en este otro dedito estoy poniendo un acrílico de los que yo hago que es un rosa, como un rosa baby y van a ser completitas las uñas, van a ser cuadradas y del número 2 y aquí emparejamos que queden lo más parejitas posible, sin bordos, sin bolitas y presionamos con el pincel y cuadramos en ponte aquí en esta otra uñita va a ser igual con maquillaje tono maquillaje tapamos muy bien que no se alcance a ver la uña de abajo y aquí estoy poniendo un poquito de una mezclita mía que hice para darle un toquecito de brillo porque va a ser la uña acento y voy a encapsular muy delgado con acrílico cristal aquí en esta otra uñita estoy poniendo este tono que es de Organic que es el Royal Red de Organic que viene siendo un rosa fuchsia, muy bonito, muy intenso se maneja muy padre pues ustedes saben que toda la marca Organic en acrílicos bueno, según yo, mi punto de vista se manejan muy, muy padres pues sí, lástima que sí están más caritos más caritos pero para la 3D, fantásticos a mí me encantan y bueno, yo una vez que hice mis uñitas las de Maple Leaf voy a poner una capita de Finish Gel yo estoy usando el de la marca MC que por ahí me preguntaba ya te vi que me estás viendo así se llama de chicas en su canal me pregunto que cómo salía este gel porque yo les comenté que viene un poco más delgado lo noté yo que viene más ligero hasta ahorita a las clientes que se los he puesto y en mí lo traigo ahorita en este momento ya tengo como 10 días en la mano derecha por ahí aproximadamente no recuerdo muy bien hasta ahorita todo sigue igual, chicas no se ha opacado todo sigue exactamente igual mis clientes no han regresado para decirme que se les opacaron pues yo pienso que le seguimos dando un 10 a este gel hasta ahorita no, pero cuando no sirve luego, luego, en la primera semana se sabe, chicas ya si te dura unas semanas porque sí aguanta y bueno, como ven aquí estoy poniendo gel color blanco y vamos a hacer el efecto velvet y aquí voy a poner el acrílico que puse en el dedo índice que sería el Royal Pink y una vez que ya le pusimos encima la flor vamos a meter a curar a la lámpara ya que sale vamos a sacudir con un bledo a quitar excesos de acrílico y a continuación vamos a hacer otra florecita pero esta la vamos le vamos a rociar el acrílico rosa bebé que es de mi collection y vamos a meter a curar la lámpara y una vez que sale sacudimos y este es el resultado final, chicas espero les guste si es así, regálenme un like suscríbanse nos estaremos viendo en un próximo video, chicas las quiero mucho bye, bye